Estamos con Claudio Lozano, economista, dirigente de Unidad Popular. Hace un año te entrevistamos en relación a los primeros seis meses de gobierno de Macri. Nos habías hecho una radiografía, nos contabas que se había efectuado una transferencia de recursos muy importante a los sectores mineros, a los exportadores. Me hablabas de una posible reducción de la inflación en función de un congelamiento de la economía. ¿Qué ha cambiado pasado un año? ¿Cuál es el rumbo del gobierno? ¿Se mantiene? Sí, el rumbo se mantiene intacto. Acá hay un enfoque dominante en la política gubernamental que tiene como norte la reducción de los costos laborales. Eso es lo que comenzaron a hacer desde que comenzó esta política. Había devaluación, eliminación de retenciones, desregulación de los mercados y, consecuentemente, permisividad para el aumento de los precios. Eso produjo un retroceso de aproximadamente 10 puntos promedio en el salario real o en el ingreso promedio de quienes trabajan. Y, bueno, a partir de allí hubo otras definiciones como la revisión del régimen de accidentes laborales, de RT, planteo de la necesidad de revisar los convenios colectivos. El objetivo sigue, claro, porque hay un enfoque que cree, de manera absolutamente equivocada y absolutamente interesada en función del modo en que esto maximiza las ganancias de los principales grupos empresarios del país, que los costos laborales son el problema de la Argentina, son la razón de la inflación y son el problema de la falta de competitividad. Ese rumbo sigue, obviamente la resistencia social no les ha permitido hacer todo lo que ellos quieren hacer, la resistencia social les ha puesto límite a la estrategia de ajuste fiscal, los ha obligado a incrementar sus niveles de endeudamiento y al mismo tiempo, por lo tanto, les hace más complicada la perspectiva futura porque han aumentado el endeudamiento en 35 mil millones de dólares en el año 2016, es previsible que lo hagan en una cifra similar este año, serían cerca de 70 mil millones de dólares en dos años y claramente el endeudamiento está creciendo por encima de cómo se mueve la economía, o sea, no hay capacidad de pago de ese endeudamiento. Nosotros ya somos un país endeudado sin capacidad de pago sobre la deuda anterior, menos aún sobre la que tenemos, la que estamos tomando ahora. Así que eso, en realidad yo te diría que es una política económica que está atrapada entre confrontar con una parte muy importante de la sociedad, porque por un lado, como gran parte de la sociedad vive el salario, si el objetivo es reducir los costos laborales, indudablemente esto genera conflicto y es lo que explica el ascenso de la conflictividad social desde diciembre del 2015 para acá. Y por lo tanto, uno de los riesgos de este tipo de política es llevar los niveles de confrontación y tener situaciones de crisis social importantes que Argentina ya ha vivido. Y la otra es, vía los niveles de endeudamiento en donde incurren, cuando incurre esta política, volver a producir una crisis externa, porque en algún momento te dejan de prestar cuando en todo caso miran que tu capacidad de pago no existe. O por una combinación de ambas. Así que es una política destinada al fracaso y mientras tanto produce desastres. Produce desastres sociales porque amplía la desigualdad en un país que ya está atado con alambres, que tiene prácticamente el 31% de la población en situación de pobreza. es un... produce desastres productivos porque la apertura de la economía supone debilitar aún más el sector industrial y por lo tanto reprimariza aún más a la economía argentina. Y supone desastres ambientales porque ellos sí tienen un norte que es el tema de darle toda la manija a la consolidación del complejo sojero y el agronegocio, la consolidación de la minería cielo abierto, y la consolidación de los hidrocarburos no convencionales, o sea, el fracking. La idea de que Argentina sea Kuwait, que nosotros nos transformemos en una plataforma exportadora de gas no convencional, es lo que está por detrás de buena parte de las definiciones que toman. Y eso, obviamente, tanto el fracking como la minería cielo abierto, como el avance de la sojización y del agronegocio tiene impactos negativos en términos de desplazamiento de poblaciones campesinas, pueblos originarios, tiene problemas en el uso del suelo, implica problemas en la salud por los agroquímicos, implica el envenenamiento de cursos de agua, implica desastres a nivel de la naturaleza, que ya incluso se están percibiendo, por lo vivido hasta ahora, con las inundaciones que ha habido en distintas provincias argentinas, todos los días aparecen situaciones ambientales que indican que en la Argentina, en este sentido, está en riesgo. Así que es un escenario preocupante en ese sentido, sobre todo porque no solamente Macri, si fuera solamente Macri, que claramente ha tenido un respaldo minoritario en la elección pasada, él tuvo por él el 26% de los votos. El problema acá es que hay un alineamiento muy importante del sistema político a esta orientación conservadora. O sea, los votos que en el Parlamento le han permitido acordar con los buitres para endeudar al país, que le han permitido blanquear a los evasores y fugadores seriales de la Argentina, que le han permitido descapitalizar el sistema previsional, que le han permitido revisar el régimen de ART en contra de los trabajadores, son los votos que le da no sólo su apoyatura radical de la estructura de la Unión Cívica Radical que lo acompañe en Cambiemos, sino las diferentes variantes del partido justicialista. Bocio, Massa, Pichetto, Bogeoja, son los dos partidos con más historia en la Argentina, como el radicalismo y el justicialismo en sus distintas variantes, son los que junto al PRO están sosteniendo este modelo conservador. Con lo cual, en octubre ves un panorama bastante desalentador, porque este proceso de resistencia y este ataque que ha sufrido la clase trabajadora, ¿cómo crees que se va a expresar en términos electorales? Y viene difícil porque, digamos, al no ser solamente Macri, sino que sectores que aparecen como opositores tengan una comunidad de criterios y de asociación con la comunidad de negocios dominantes en la Argentina, hace que de repente el macrismo pueda perder votos a expensa de actores que en realidad no garantizan nada. Parece que acá hay un desafío político para todas las estrategias populares que tiene que ver con revisar lo que se ha hecho mal hasta aquí, porque si no, de lo contrario, no tendríamos este sistema político tan conservador instituido. Yo creo que igual es un momento, creo que tienen dificultades, la gobernabilidad para ellos es muy inestable, porque más allá de que las estrategias populares han fracasado o han encontrado límites, lo cierto es que el pueblo argentino todos los días demuestra que tiene capacidad de pelea, pone límites, disputa, y me parece que hay que tratar de hacer un esfuerzo y hacer una suerte de salto de calidad que implique pensar en una nueva confluencia política, que se haga cargo que el mundo y la Argentina es otro, que los paradigmas de la experiencia política argentina, tanto el peronismo, el radicalismo como la izquierda, no alcanzan para dar cuenta de esto, que se necesita un nuevo diálogo entre lo mejor de esas culturas, apostando a discutir una nueva perspectiva donde la discusión sobre el tema de la igualdad, de la soberanía, de la democracia, la podamos plantear en otros términos. Me parece que ese es el desafío. Y el 2017, al ser una elección legislativa, debería permitirnos esto. Hay muchos que hoy se llenan la boca diciendo hay que ganarle a Macri. ¿Qué quiere decir ganarle a Macri en una elección legislativa? Si no está en discusión el poder ejecutivo. Lo que está en discusión es que podamos renovar en profundidad el Parlamento Nacional y las legislaturas provinciales, de manera tal de que no ocurra lo que está ocurriendo, la gente se mueve, se moviliza, plantea, dice, reclama, y después las instituciones votan en contra. Consecuentemente, de lo que se trata es de tratar de armar experiencias políticas que puedan asumir compromisos legislativos de mayor fidelidad con la tarea de canalizar el conflicto social y las demandas populares. Y estas estrategias, digamos, de espacios progresistas, de izquierda, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo lo caracterizas? Mirá, nosotros venimos trabajando en eso hace ya un tiempo. Venimos haciendo una convocatoria que le hicimos en el marco del BAUEN, que paradojalmente tuvo su presentación pública el lunes 22 de mayo, fecha del cabildo abierto, ¿no? Primera experiencia soberana de nuestra historia. Y realmente ahí han confluido las principales organizaciones sociales que se han movilizado en este tiempo, como puede ser la CTEP, la Corriente Clasista, Barrios de Pie, la CTA. Han participado agrupaciones importantes como la Dignidad, como Patria Grande, partidos además del nuestro, Libres del Sur, el Movimiento Evita, con la presencia de Victoria Dondi, Jorge Tallana, el Partido Socialista Auténtico, la Corriente Opositora a Cortina dentro del socialismo en la Ciudad de Buenos Aires, el Partido del Trabajo y del Pueblo. Hay un espacio que reúne militancia, recursos, organización social, referencias electorales, que para nosotros comienza a alumbrar una posibilidad en tanto seamos capaces de sostenerlo como una alternativa también electoral. Nuestra intención es que pueda hacer algo más que eso. Estamos pensando en transformar eso en una suerte de foro de pensamiento y acción política que pueda tener una perspectiva que vaya más allá de la coyuntura electoral, pero también buscamos lograr el máximo acuerdo electoral posible. Y creemos que hoy no debería haber problemas con lo que normalmente impide esto, que son las candidaturas, porque están las primarias donde puede haber distintas opciones. En el marco de coincidencias que son fáciles de encontrar, yo tengo la impresión de que ahí hay un espacio que reúne buena parte de lo que sería necesario para abrir una puerta importante en algo que hasta ahora no ha ocurrido y que explica en parte por qué el macrismo pudo consolidarse en la Ciudad de Buenos Aires, por qué pudo construir hegemonía y usar la parte como plataforma para su proyección nacional, que es que la experiencia progresista nunca se renovó. Luego de la derrota de Ibarra, derrota que tuvo que ver en realidad con errores propios, con inconsecuencias, que terminó dramáticamente con el fenómeno de Cromañón y que realmente luego no hubo revisión de todo eso. Es más, muchas veces las caras públicas de oposición a Macri tenían mucho que ver con la experiencia de Ibarra. De hecho, Filmus es casi una especie de paradigma de la misma perspectiva, fue parte de la gestión de Ibarra durante mucho tiempo. El propio Ibarra ha integrado el Frente para la Victoria, o sea, digamos que no se renovó y no solo no se renovó, sino que en gran medida se transformó en socio funcional de las necesidades legislativas del PRO, tanto en la aprobación de sus presupuestos como en la convalidación de las estrategias de negocios. Sin ir más lejos, hoy la ley, yo te diría, central para Rodríguez Larreta, que es la creación de la Agencia de Bienes, que le permite a Larreta vender cuanta tierra pública exista, sin ningún tipo de limitación constitucional, y que le permite desplegar el negocio inmobiliario sin planeamiento urbano. Eso necesitaba mayorías especiales que fueron consentidas por el Frente para la Victoria y también por el ECO. ¿Y cuál es la agenda de este espacio que puede llegar a competir con Cambiemos, que recordemos hace más de 12 años que es gobierno en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, la agenda, digamos que tiene dos partes. Una es frenar esto. Digo, acá hay una ofensiva dirigida a desmantelar derechos y conquistas que el pueblo argentino construyó durante mucho tiempo, y por lo tanto se necesita, en ese sentido, capacidad institucional que acompañe la movilización social. Y después abrir discusiones muy concretas. Digo, si uno frena esto, ¿qué quiere decir frenarlo? Quiere decir ubicarlo en el lugar que corresponde. Este es un proyecto de minorías. Como te decía, Macri obtuvo el 26% de los votos a nivel nacional, y para llegar al 52 duplicó la votación con votantes de otras fuerzas que en realidad no acompañaban su mirada, ni su pensamiento, ni sus intereses, pero que en realidad votaban para que no siguiera la gestión anterior. Por eso es que el pro es minoría. Ahora no se nota que es minoría. Y lo que hay que lograr es esto, para abrir un espacio que permita concertar un rumbo distinto. Ese rumbo distinto tiene que colocar en primer lugar el problema del 30% de la población en situación de pobreza. Que obviamente en la ciudad de Buenos Aires es menos, pero nosotros tenemos una realidad objetiva, que es que entre el 2001 y el 2015 la población en Villas creció un 50%. ¿En la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires. Y representa hoy prácticamente un 10% de la población de nuestra ciudad. Y al mismo tiempo, si a los problemas que tenés en Villas, les agregás el problema de la gente que está involucrada en hoteles e inquilinatos, barrios carenciados y demás, estás hablando prácticamente de medio millón de personas. El problema habitacional es un problema muy serio en la ciudad de Buenos Aires. El problema de la desigualdad en el acceso a los servicios públicos es un problema muy serio. El hecho objetivo de que casi el 30% de los hogares se alquilan en la ciudad, en donde vos tenés arbitrariedades muy grandes en la relación entre propietarios e inquilinos a través de las inmobiliarias. Y tenés el hecho objetivo de que la cuestión de las construcciones está manejada por el negocio inmobiliario y hace que prácticamente un 30% de las viviendas estén vacías, ociosas. O sea, ahí hay todo un tema. De un lado, villas, barrios carenciados, hoteles e inquilinatos, 30% de la población de los hogares alquilando, y del otro lado, 30% de las viviendas ociosas. Eso es una discusión que tiene que ver con cómo uno pone en el centro el planeamiento urbano, las necesidades sociales, y desplaza la prioridad que para el gobierno de Macri tiene el negocio inmobiliario, que es lo que viene de alguna manera moviendo la ciudad. Y después tenés temas serios, temas de educación pública, salud pública, han perdido participación en el presupuesto, se han transformado progresivamente en una educación y en una salud para pobres. Porque en realidad lo que hay es una tendencia a que la medicina privada y la escuela privada terminen siendo los efectores principales. De hecho, una parte importante de los ciudadanos de Buenos Aires, incluso sectores medios bajos, hacen esfuerzos sobrehumanos para mandar a sus pibes a la escuela privada. La escuela pública en ese sentido queda casi como un gueto, e incluso un gueto que no tiene ni siquiera capacidad para responder en términos de vacantes. Tenés 12.000 pibes que no tienen vacantes en el periodo inicial de la educación. Y después tenés los problemas de transporte y de movilidad, donde ellos han puesto el tema del metrobús y de la bicisenda, que han permitido algunos éxitos para el gobierno, pero con un enfoque muy limitado. El metrobús te reduce la cantidad de tiempo para quienes viajan en él. No mejoró la calidad del viaje. Uno sigue viajando como ganado, 10 minutos menos, pero viajando como ganado. Y además, no se practica el objetivo central, que es el tema de que tiene que haber más gente por abajo de la tierra. Nosotros necesitamos subtes, y eso es lo que no hay. Contra más gente uno pone arriba, más se atasca la ciudad. Y de hecho hoy, entre el metrobús y la bicisenda y la cantidad de autos existentes, el tránsito es un caos. Así que sobra agenda para discutir. Hay una parte de esa agenda que paradójicamente la ha tomado Martín Lustó, que intenta de algún modo u otro plantarse como una continuidad con cambios. ¿Cómo lo caracterizas? La verdad que es como el exponente de la superficialidad, de la banalidad, cuesta creerle. Martín Lustó fue ministro del kirchnerismo, fue autor de la resolución 125, fue firmante de la propuesta del Tren Bala, después estuvo con todos los que estuvieron en contra de la 125. se presentó como opositor a Rodríguez Larreta, haciendo una muy buena elección, concitando expectativas, y luego de eso terminó de embajador en los Estados Unidos del gobierno de Macri. Y ahora vuelve diciendo que es parte de Cambiemos, pero confronta con Larreta. La verdad que es difícil entenderlo, creerle. Es un pibe inteligente que dice cosas que no son insensatas, pero es alguien a quien cualquier colectivo le viene bien. Y la política no es una cara. La política es una construcción más colectiva. Atrás de él está la vieja estructura del radicalismo de Nociglia, cuestionada desde hace décadas por el tipo de manejos que han tenido con recursos y demás. Así que yo no me parece que sea un canal muy confiable. Y creo que sí aporta confusión en una ciudad donde aparece una gran defensora de la República, como Carrió, al frente de la boleta oficial del PRO, que es una suerte oficialista y a la vez opositora, porque critica las mafias asociadas a este gobierno, como si fueran una novedad. La verdad, si hay algún lugar donde uno no podía colocar la expectativa republicana, era en el macrismo. Y sin embargo, bueno, Carrió, no sé qué Voltereta hizo en su trayecto para hacer esto. Entonces tenemos una oficialista opositora en la boleta oficial y tenemos una opositora oficialista en Martín Lustó. Yo, la verdad, creo que habría que tratar de que aquellos que confiaron en esa experiencia puedan ser convocados a algo más serio. Y bueno, en eso tratamos de trabajar. Bueno, Claudio, te agradezco muchísimo la presencia. No, gracias a vos.